Aquí en el programa nos da gusto darte información de emprendimiento para que puedas ampliar tus proyectos y tu futuro. Una buena noticia es que en México las mujeres emprendedoras cada vez son más y cada vez son mejores. Esto de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el 19% de los emprendedores en México son mujeres, podremos decir que dos de cada diez. Asumir riesgos, desarrollar habilidades de liderazgo son clave para poder hacerlo. Si eres mujer y quieres emprender, este viernes 28 y sábado 29 de abril se llevará a cabo la mejor exposición de productos y servicios para la mujer emprendedora en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México. Se llama Expo Mundo para la Mujer, habrá conferencias con grandes especialistas en temas para la mujer, habrá también demostraciones, pasarelas, mucho más. Puedes encontrar grandes descuentos para el Día de las Madres, por cierto. Si quieres asistir, te recomendamos hacer un pre-registro en la página. www.expomundomujer.com Ahí te va de nuevo para que la apuntes. Es muy fácil, ¿eh? www.expomundomujer.com 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 www.expomujer.com